Hola, queda muy poco tiempo para la tercera temporada de nuestra serie, cuyas dos primeras temporadas vimos con curiosidad. Vimos el mal y el dolor en nuestra serie. Ahora queremos ver felicidad y belleza. Si piensas como yo, dale me gusta a mi video y deja un corazón en los comentarios. Veremos la feliz foto familiar en la nueva temporada. Ser padre les vendrá muy bien. Veremos a una pareja feliz con su hija. Más tarde, Afife continuará con sus malas acciones e intentará molestar a nuestro trío. Incluso si Afife persigue el mal, ahora serán felices y pacíficos. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.